...y despertarte, tratar de hacer en quince lo que nunca lograste Oh, caso cerrado Puedo abrazarte o echarte de mi espacio Y sé que no siempre seré de tu agrado Y a veces logro Caso cerrado Enfrenta tu destino sin miedo Resuelve tus azules De nuestro tipo los padres prácticamente Así que para usted con mucho cariño Mira que está adentro está la paloma Gracias Y es natural Vamos a hablar de ese brazo Puedo ayudarte a buscar las soluciones A los problemas que causan dolores Y hacer contigo hacer Que pasen los litigantes A ver No me importa tu raza o tu sexo ¿Por qué hablar de eso? Ni de donde vengas En el momento en que te haga falta Que tengas un problema y no veas El final del túnel La luz que te alumbre Te ayuda a salir del dilema Ese es mi lema What's up baby? Aquí siempre Aquí haciendo Un caso cerrado Un caso cerrado Un caso cerrado Problema arreglado Un caso cerrado Capítulo terminado Un caso cerrado 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 ¡Gracias!